Mi nombre es Boris Albert y espero que se encuentren muy bien. Quisiera compartir con ustedes en esta ocasión un video que tratará un tema que es muy recurrente en el proceso educativo. Y es una pregunta que pareciera ser muy simple, pero que en realidad encierra una complejidad un poco mayor a la que nosotros pensamos. Encierra conceptos que son un poquito más profundos a los que nosotros usualmente quizás manejamos. La interrogante que quiero plantear a continuación es la siguiente. ¿Qué es leer? ¿Qué significa realmente leer? Es mucho lo que se ha mal utilizado o se ha tergiversado el término de lectura, lo que realmente significa leer. Muchos solamente asocian a la lectura como la reproducción oral de signos o de un código escrito. Incluso muchos de nosotros cuando vemos que un niño de 5 o 6 años ya puede reproducir un texto de forma oral, decimos con certeza está leyendo, mi hijo está leyendo, mi sobrino está leyendo, mi nieto está leyendo. Y nos alegramos de forma muchas veces desmesurada porque creemos realmente que el niño, el alumno de 5 o 6 años ya a esa edad está leyendo. Pero, ¿realmente es así? ¿Qué involucra realmente el acto de leer? Pues bien, el leer es un proceso y como todo proceso, el proceso de la lectura tiene un comienzo, un desarrollo y un final. ¿Cuál es el comienzo o el inicio de este proceso lector? ¿Cuál es el comienzo de la lectura? Consideremos lo siguiente. Cuando nosotros hablamos de leer, Leer, en realidad no estamos refiriendo a un proceso que en sí integra dos subprocesos o dos dimensiones. Leer entonces involucra en primer lugar el subproceso o la dimensión de la decodificación. Y la decodificación tiene relación a la traducción del grafema a fonema. La traducción del código escrito a un código o a una señal sonora. Cuando yo me refiero a un código escrito, cuando me refiero a grafema me estoy refiriendo sencillamente al texto que está escrito en la hoja física o en el medio virtual. Estamos hablando de vocales, estamos hablando de consonantes, estamos hablando de sílabas, estamos hablando de palabras, estamos hablando de frases y estamos hablando de oraciones que forman un discurso escrito. Todas estas representaciones gráficas, todas estas formas o dibujos escritos son lo que nosotros llamamos grafemas. Cuando el niño decodifica, solamente lo que hace es traducir el signo o el código escrito a una señal sonora. Transforma, transforma de esta manera el grafema en un fonema. Transforma el código escrito en un código sonoro. Transforma la palabra escrita en palabra hablada, en sonido. Y eso es decodificar. Cuando un niño de cinco años o de seis años decodifica la palabra mamá, lo que realmente está haciendo el niño es realizar una combinación fonética entre una consonante, vamos a marcarlo con color para que se pueda notar. Está combinando el sonido de una consonante más el sonido de una bucal. Y en esta combinación consonante, vocal, el niño está construyendo una sílaba. Ahora bien, cuando el niño une dos o más sílabas, está construyendo lo que es la palabra. Construye lo que significa la palabra. Pero al momento de juntar una consonante con una vocal o juntar dos sílabas para formar la palabra, lo que realmente el niño está haciendo es decodificando este código escrito, traduciéndolo finalmente a una señal auditiva. Cuando un niño de seis años lee un cuento breve, lee una fábula, lo que realmente está haciendo está decodificando, que es el primer paso en este proceso de la lectura. Porque tenemos un paso más. Y ese paso siguiente es el paso de la comprensión. Por lo tanto, cuando una persona lee, lo primero que hace es decodificar el código escrito, traducirlo a una señal sonora. Y finalmente, la persona que lee debe llegar a la comprensión. Así y de esta forma, leer significa primero decodificar y luego comprender lo que yo he decodificado. Decodificar el grafema, decodificar el signo escrito, decodificar el código escrito, formado por vocales, consonantes, sílabas y palabras, y luego de decodificarlo, o sea, de producir el sonido, yo debo comprender lo que he producido fonéticamente. Debo comprender lo que estoy leyendo. Debo comprender el sonido que sale de mi boca. Eso realmente es lo que involucra el acto de la lectura. Eso es lo que realmente involucra leer. No solamente decir, o que un niño lea en un cuento, Pedrito fue a la montaña a buscar semillas, o Pedrito fue a la montaña a buscar un rebaño de ovejas. El niño, al hacer esto, simplemente está decodificando. No está leyendo. Solamente se queda en este proceso. En el proceso de la decodificación. Ahora bien, cuando el niño comprenda realmente qué es lo que significa que Pedrito vaya a la montaña a traer a las ovejas, al rebaño de ovejas, cuando el niño finalmente construya una imagen mental y entienda lo que ha leído, cuando el niño comprenda lo que significa cada una de las palabras que ha leído y por lo tanto pase a esta dimensión y consiga la comprensión, recién en ese momento Podemos decir que el niño está leyendo o que el niño lee porque además de decodificar ha comprendido lo que lee. Ahora bien, hay distintos grados de comprensión lectora y eso depende de la edad y el nivel de cada uno de los niños. No podemos pedirle a un niño de 6 años que comprenda un texto de filosofía destinado a alumnos universitarios, por ejemplo. No podemos pedirle a un niño de 10 años que comprenda cabalmente un texto de trigonometría, un texto de ética. La comprensión está íntimamente relacionada a la edad cronológica y al nivel académico de las personas. Existen varios tipos de comprensión y creo que sería muy interesante que también lo consideráramos en otro video. Los distintos niveles y tipos de comprensión que existen. Pero por ahora es importante que nos pueda quedar muy claro que leer es un proceso que significa en primer lugar este acto mecánico de la decodificación y luego de decodificar debemos pasar a este acto o hábito abstracto que es la comprensión de lo decodificado, la comprensión del lenguaje escrito. ¿Cuántas veces nosotros solamente decodificamos decodificamos pero no comprendemos lo que estamos leyendo? Decodificamos instrucciones pero no las comprendemos. Decodificamos textos pero nos cuesta mucho llegar a la comprensión porque la comprensión es un proceso mucho más profundo que la decodificación. Uno con el tiempo ya a los 6, 7 años incluso mucho antes algunos niños adquieren el hábito la conducta de la decodificación aprenden a leer generalmente en primer año básico pero ¿qué sucede con el acto abstracto de la comprensión? ¿qué pasa con la comprensión? Algunos nunca logran adquirir totalmente esta habilidad de la comprensión. Algunos siendo viejos ya o adultos no logran comprender lo que están leyendo. En Chile existe un problema muy profundo de comprensión lectora. Decimos que somos buenos lectores que leímos mucho pero en realidad lo que estamos haciendo solamente es decodificar el mensaje escrito pero no lo estamos comprendiendo en su cabalidad. Bien de esta forma quiero finalizar este video que es el primero con relación a la lectura. Deseo comenzar aquí una saga de videos que tengan como tema principal la lectura el proceso lector. Hay mucho más que conversar sobre la lectura ¿qué realmente lo que significa la lectura también en un ámbito filosófico en un ámbito emocional afectivo y social? Aspectos que podremos analizar en otro video. Para mí ha sido realmente un agrado poder comunicarme con ustedes espero que puedan suscribirse a mi canal que puedan compartir el video especialmente este video está dedicado a padres a alumnos a estudiantes de educación a especialistas en educación para que podamos nosotros dialogar y seguir construyendo conocimiento realmente ha sido un gusto para mí comunicarme con ustedes y espero nos podamos reencontrar muy pronto en otro video hasta luego que estén muy bien ¡Gracias!